Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y han pasado semanas desde que subí mi último video. Lo sé, lo siento, pero he estado súper, súper, súper enferma de una enfermedad que transmite un mosquito que se llama chikungunya, que es una enfermedad terrible porque tiene síntomas horrorosos y yo los padecí todos, absolutamente todos. Fue una cosa que empezó y fue como un camión que me pasó por encima, me dejó destrozada y ahora todavía tengo algunos de los síntomas, pero estoy mejorando muchísimo. O sea, esta cara no es la que yo tenía hace cinco días, se lo puedo asegurar. O sea, era terrible. Lo peor de esto es que uno de los síntomas es una irritación que te puede salir en el cuerpo. Hay gente que le sale, hay gente que no. A mí me salió y me salió súper bien. Yo podría ponerles una foto, pero no quiero asustarles, de mi cuerpo completo, cubierto de una irritación roja horrible, acompañado de una fiebre, o sea, fue terrible. Tenía toda la cara llena de esta irritación roja, incluso los párpados. Parecía que tenía los ojos como si estuviera llorando, pero eran los párpados hinchados de la misma irritación que tenía en el cuerpo, la tenía hasta en los párpados. O sea, en la boca, en la lengua, en todas partes. Fue terrible, terrible, terrible. Y claro, está así. No quería ponerme nada hasta ahora. Todavía estoy un poco renuente a ponerme muchas cosas porque solamente de pensar en eso ya me entran escalofríos. Yo ahora estoy mucho mejor. Ya no tengo casi nada de la irritación. La irritación sí me pica de vez en cuando la piel, las manos sobre todo, me pica muchísimo los pies, pero estoy muchísimo, muchísimo mejor. Pero también tengo que decir que parte de la razón por la que he estado fuera es porque he aprovechado el tema de la enfermedad, que fue terrible, pero la he aprovechado también para desconectar un poco. Yo creo que en las últimas semanas mi hijo ha usado más mi teléfono que yo porque decidí que iba a aprovechar el momento para desconectar y reagruparme. Llegó un momento en el que estaba tan agobiada con todas las cosas que estoy haciendo, que me encantan, pero no dejan de ser un montón de cosas. Porque aparte de los videos para YouTube, estoy haciendo colaboraciones con algunas marcas, también estoy con el periódico haciendo la sección Trending, estoy haciendo muchísimas cosas que demandan mucho tiempo y mucha concentración y llegó un momento que estaba un poco bloqueada. Y dije, no, voy a parar porque de vez en cuando hay que hacerlo, sobre todo para mantener la cordura, porque es mucho y estar pegada del celular, contestando las preguntas, viendo los comentarios, subiendo contenido, puede absorberte muchísimo de tu tiempo, pero no solamente tu tiempo durante el día, incluso la noche, de madrugada, a cualquier hora, estoy siempre pendiente. Y fue un momento en el que dije, tengo que desconectar porque esto se está poniendo demasiado intenso. Y es como si yo sentía como que todo el tiempo yo tenía el celular en la mano escribiéndole a alguien, sentía que siempre había algo que tenía que hacer y no sabía qué. No sé si a ustedes les ha pasado que en esos momentos de estrés que sienten que hay cosas que se les están olvidando y no saben exactamente qué es, pero hay algo que se te olvida, que es importante. Pues yo tenía esa sensación constantemente. Y nada, decidí tomarme este break. Lamentablemente no me pude ir a Miami a la presentación de Tendencias de MAC, pero usé ese tiempo para desconectar, estar en mi casa tranquila, pensar en las cosas que estaba haciendo, en las cosas que quería hacer, lo que quiero, lo que no quiero. Pero hay veces que también pensar en las cosas que estás haciendo, que quizá no te aportan lo que tú necesitas que te aporten, pues decidir qué vas a hacer. Porque muchas veces seguimos en situaciones que realmente no nos está aportando nada y seguimos ahí por inercia. Pero yo hice ese ejercicio que era algo que de todas formas lo iba a hacer durante mis vacaciones, ahora a partir del 15, pero se me aceleró todo el proceso y la verdad es que he aprovechado este tiempo bastante para centrarme un poco y respirar, liberarme un poco de la adicción del celular y estar pegada y contestando cosas, subiendo cosas y no sé qué. Y me ha venido muy bien porque ahora estoy un poco más calmada, un poco más zen. Y además también como me voy de vacaciones, pues eso va a seguir durante por lo menos las dos semanas que esté de vacaciones, ya cuando vuelva en septiembre ya veremos qué pasa. Pero sí, lo necesitaba y siento mucho no haber subido videos y todo eso, pero eso realmente es que era físicamente para mí imposible hacerlos. Y nada, ahora yo estoy súper tranquila, estoy más relajada y lista para cualquier cosa que venga. Estaremos preparadas para afrontarlo. Solamente quería hacerles este video rápido para decirles esto, para que supieran más o menos qué es lo que ha estado pasando conmigo y vamos a seguir como siempre haciendo esas cosas que nos gustan. Así que a partir de ahora ya empezamos de nuevo. Perdonen la ausencia, de verdad ha sido la más larga desde que empecé a hacer los videos de YouTube, pero yo lo necesitaba y fue realmente para bien. Y nada chicas, espero que hayan estado pasando unas felices semanas y nos vamos a ver muy pronto en un próximo video. Un súper mega beso.